lo que estáis de amor de un monedón aunque esto que estáis de una torre tía yo y y no yo me gusta la gente ya ya muy igual y yo voy a leer y vélez yo como dirá muy cuatro amores y andré bueno aquí hoy hoy ahora 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 no no vamos a ver vamos a ver acá no vamos a ver acá que hay a ti a que te a ti a que o y 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 no 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 ah la vida y 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 ¿Dónde que le grito venga a nadie? ¿Eh? O, ¿neguera mochi ali? ¿Moschi ali va a qué, loco? ¿A que mochi ali va a qué, jera? ¿Neguera? O, mochi ali va a qué, le jera. Ah, aquí, ok, 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 ok. Ah, aquí, ok, ok, ok. ¿Cómo se dice que acá? Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es que no hay una? ¿De otra vez? Eh, ¿eh? Eh, ¿cuál es lo que pasa? ¿No hay una mujer que le hacía? ¿No hay una mujer que le hacía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Neguera? Ah, sí, ¿qué es lo que pasa? Ah, ahí, ¿qué es lo que pasa? no 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 y y y y y y y y y ¿Qué es lo que está pasando? . . . oh ee atalizheño agua leu ee heu muhile tu waa wahikietua ni murio ni buradha hakeure ya mune ini uvia mume tadhuda leu muhile tuwe siwa leu hasukuru eeheh nao ukegea mahiti ya uwe tuwe kate buradha, buradha osho wake wao eeheh miwe buradha avita ee buradha avita good mewe ue tamawile tuoshio nao tingua kuali oh, bujitua hasukuru eee nao ni njilani yaawile dhenia kone tuwa nye tetua No, no, no. Hala de haber hecho, bien vio encargado de bebo corazón. Nos fuiste de salida de ser un grupo de magrito, y le rostro de la vida. Se lo leo, el grupo de villamina y el grupo de la vida. Y ya leo, el grupo de la vida entre las vidas. Y ya está, el grupo de Đanja. Y ya el grupo de Inseñor, ¿Cuál es el nombre de ustedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.